¿Qué es lo recuerdo con muchísima nostalgia? Pues lo recuerdo con muchísima nostalgia, porque era nuestro primer partido, porque recuerdo que había muchos jugadores que aún no habían jugado todavía esa competición. Había mucha gente joven que tenía ganas de saber lo que era la Champions League. Nos fue bien, se ganó, disfrutamos mucho del partido, recuerdo que la afición estuvo genial. Y bueno, nosotros íbamos también con la idea de a ver qué duración íbamos a tener en esa competición, porque era la primera vez que nos clasificábamos y no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Yo era un chico muy joven, con muchísima ilusión, con muchísima ambición. Y bueno, yo creo que fue un año muy bueno para mí, porque jugué en muchísimas posiciones, en las que tuve muchísima participación en el equipo. Y disfruté mucho de la Champions League, porque nos tocaron grandes equipos. Fuimos capaces de ponérselo difícil a unos rivales llamados a ser claros candidatos a ganar la Champions, como el Bayern, como el Manchester, y estuvimos a muy buen nivel. Bueno, se llegó con el tiempo, se jugaron dos finales de Champions en 20 años. Estuvimos ahí en muchísimas temporadas jugando esa competición. Quiere decir, al final, que el Valencia es uno de los equipos que está llamado a estar todos los años en Europa. Por tradición, por afición, por nivel futbolístico, por presupuesto. Es uno de los que debería de estar todos los años en Champions. Es verdad que es muy complicado la liga española. Es difícil meterte entre los cuatro primeros, porque el nivel de los demás rivales está exigiéndose cada vez mucho más. Pero el Valencia, cada vez que juega a Europa, suele hacer un gran papel. Suele pasar la fase de grupo, suele meterse en octavos, cuartos. Y bueno, ahí es un poco donde está nuestro reto. Intentar superar esa línea, ese objetivo de llegar a cuartos y a partir de ahí ser más ambicioso. Pero en líneas generales, en 20 años, el Valencia, siempre que ha jugado Champions, ha tenido grandes temporadas. El Valencia, el Valencia, el Valencia, el Valencia. No.